Esta misión de UNASUR actúa conforme a valores y principios establecidos en sus normas para observancia y acompañamiento de procesos electorales que son básicamente el de actuar con absoluta imparcialidad, con independencia, con autonomía, con objetividad y profesionalismo. De tal manera que nuestra misión tenga como resultado la legitimación de los resultados de este proceso electoral. Para el día de mañana está previsto lo que se denomina un informe previo descriptivo de actividades, que lo vamos a entregar al CNE y es un documento que también lo vamos a compartir con los medios, es un documento público donde básicamente hacemos un recuento de todas las actividades de la misión desde que se instaló el 16 de noviembre hasta y lo que prevemos hacer en la movilización del día domingo. Ahí va a estar el detalle de todo lo que hemos ido observando y acompañando en relación al sistema de votación automatizado con todas sus auditorías, pero también otros aspectos inherentes al proceso electoral.